Gran ambiente se vivió este fin de semana en la Feria de la Michelada 2023. En envases de paleta de crayolas, licuadoras, dulces, tinacos y personajes de caricaturas se sirvieron por doquier cervezas claras y oscuras. Los complementos resultaron fundamentales para darle un toque único a esta bebida popular mexicana, desde camarones, gomitas y otros dulces muy aciditos. Aquí se consintió a todos los paladares y también a los bolsillos. Los precios oscilaron desde los 80 hasta los 250 pesos. Como era de esperarse, la buena comida y la buena música no podían faltar. Para amenizar el ambiente en San Pedro Cholula, lugar sede del evento, al que se dieron cita asistentes incluso de otros estados. El ambiente bien, el precio bien, bueno, y venimos desde Toluca para disfrutar de la licuachela. ¿Valió la Penelvia? Sí, hace un año vine y bonita experiencia. ¿No se va a regresar medio mareado? ¿Quién va a manejar? Traigo chofer de sineldo, de hecho lo ando buscando. Viene el evento muy bien organizado, la música y demás. Algunos más decidieron ir muy bien acompañados. ¿Y se trajo a la mamá? No, nos trajo ella. Uno está en casa y ella duro y duro, vamos, vamos, pues vamos. ¿Puedo dejarla solita? Mínimo, si no se nos pierde y luego... A la Feria de la Michelada llegaron más de 30 mil visitantes y tuvo una derrame económica superior a los 10 millones de pesos. ¡Salud! Con imágenes de Tomás Zamora, informó para hacer noticias, Andrea Casco. ¡Gracias!